y aquí les voy a explicar entonces la receta del ayote mire la receta mire la cosa es que hay ayote de varias cómo se lo hacía yo diálele dígame un beso solo yo hija tíremelo pues A ver cómo le da a Menchito, si ve. Rico, le dale. Ay, qué rico. El beso se le va a dar. Ok, ok. Ah, sacando la espinilla, está ahí en el espejo. Vaya, Estuardo. No lo voy a enfocar por si sale algo. Vaya, a ustedes les voy a dar la receta, muchachos. ¿Quieren que les cuente? No, Carolina, estamos aquí y deja que ellos... Ana, como entre... Es que andan indecisos. No, como que algo celoso se pone que hayan estado al dos de junto a la otra. Tampoco. Como usted se enamora de uno, se enamora de otro. Miren, Juan, de eso no hablemos que seas igual o peor que yo. Ay, yo sí, hija. Yo al menos tengo sentimientos puros. ¿Quieres que le diga? Ay, sí, bien puros. Bien puros, llenos, pero de amor. Estamos pelados con yugales, creo yo. Tampoco, ni que pueda decir el pollo. ¿Quieres que recuerde? Pelados con yugales, ¿o? Recordémoslo, pues. Juan. Ahí está. Ay, yo no sé, hija. No, sale perdiendo él. Dígolo. ¿Quién sale perdiendo él? Ustedes. Yo no pierdo nada, hija. Ustedes también. Yo no pierdo nada. No pierden nada. Yo no. No. Vaya, entonces. Ahí dejémoslo, entonces. ¿Por qué no lo dicen? Pues no pierden nada. Este lo vamos a arreglar en el otro video. Sí, no. Me siento desmayada. ¿Te necesitas desmayada? No, sí. ¿Por qué vos tenés bullying? Es que ella tiene vista lejos. Se llama bullying. No, pero yo para decir lo más profesional. Ella le está haciendo a ella, haciéndole burla. Exacto. Se llama bullying. ¿Bulling? Niños, no lo practiquen en la A-school. Vaya, miren. Siempre he dicho. Miren, Eric. No. ¿Qué pasó? Él le estaba haciendo burla. Ah, vaya. Esta, esta. Andrea dejó camisa que ando. Similar al tatuaje que ando yo ahí. Muy bonita. Creo que se tiene una. Tiene una huella. Ay, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. ¿Qué tiene este tatuaje? Ah, Carolina. Algo le vi una ronchita. Carolina, yo siento. Ay. Levanta las dulcejas. Levanta las dulcejas. No, una primera. Así ve. No, así ve. Enfoque a la cara. Esta bicha como que cuando el mar está saliendo de marea. No, yo no puedo. Él puede. Usted puede. Ay. Ay. Ya le enseñaste, va. Una, dos. Yo no puedo. Hacerle voz. Hacerle voz. Este bicha puede. Lo que puede es que le ataca la risa. Vamos, vamos, huracán. ¡Huracán, hombre! No. No, yo no puedo. Este coge. Yo no puedo. Esta bicha no. No sé si ustedes han fijado que las cejas igualitas las ha cortado. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Tensas cejas. Cuento. Usted le metió un chajazo. No. Por eso, lo da la orden, entonces. No, pero... Cuando nosotros... Muchachos, ¿por qué no vamos caminando, y en trayecto pues los cuentas? Ahí ahí es el caminito que vas para dentro. Cuando nosotros... No debemos ayudar un troll más adelante. Cuando nosotros éramos novios viene mi hijo. que le arreglará la ceja usted como le dio yo puedo ya la creyó yo puedo que no se dejen de eric porque eric es solo de ella carolina que rico porque a él no le gusta que no se quita la ceja entonces si él dice que la clase a uno también solo y después de las pintas no tienen que yo tengo una amiga a mí me yo me recuerdo la fechita de la paja cuando la quitaron muros ya dejaron todas las echada a igual que quinto y de veras estaba una moda va que hagan para un chazo aquí va todo está mire pues aquí lo anda es de un accidente un accidente de verba que lo que pasa que le estaba quitando así con una presto barba así le estaba quitando así con eso cabal fue con guile como ya cuando comienza a agarrarle la rinza este chazo fue porque yo me lo quería y me quería desbastar la ceja de bomba a que no porque cuando uno se mete al agua y se le agacha así se le baja entonces me la quería desbastar agarro un peinito fino y con un presto barba y aquí se empezó el pein y me estaba por el chazo por eso me quedé así el chazo por eso después me la pintaba pero se me miraba raro pero ya me están creciendo se pintan con color café no se pintan con color negro jamás pero mis cejas son negras no café pero se pintan con color pero se me va a ver rara ya les he metido al demonio esta noche ¿por qué nos concentramos en otra cosa ahí? sí, concentrémonos en otra cosa concentrémonos en algo que pasó pensíamos en que llevo la hora del café ay que rico mejor les voy a contar algo yo las recetas nos las he dado ahí vaya yo me involucro en un tema aquí ya va va o seguimos con los bicharaches diciendo como rimas del ayote ay bella yo no puedo inventar rimas yo no puedo hacer rimas nombre no entonces Ramón si ya le hubiera hecho unas cuantas pero lo que pasa es que Ramón la Laura no 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 me la menciono no tomo un novio dicen pues dicen usted no sabe ah pero usted no sabe lo que le dijo lo que le dijimos lo que le dijimos aquel día Juan se clavaron un beso pues mentira y eso que le dijimos aquel día cuando le contamos el mierda se le acuerda que usted mejor evadió el tema y le dijo vamos a ver aquel día dijo que le iba a inventar el peluche y le aventó el peluche pues yo he visto el peluche yo lo he visto Juan es que no estaba y vamos a descansar y vamos a descansar lo prometimos hija estás trabajando si estuvieras trabajando fíjate ahí te estuviera viendo con una cuma o con algo por el estilo con un corvo o con una pala metámoslo entre la maleza pues vamos a la maleza Olga vayanse le quiero preguntar algo a la Olga sola vayanse dicho más lejos por favor fíjate que no hombre que no dejó el bolsón yo me fijé que la cara no era un churro la cara no era un churro la cara no era un churro pero no ha dejado el bolsón ahí aquí dejemos las cosas para irnos oíse un churro quería bollar pero ya no hay ya lo olfateo el hijo de lule fíjese nosotros queríamos bollar el churro y su niña mas adelante si mas adelante porque aquí los van a oír Juan se parece a un muchacho youtuber no no a uno que es pelito rojo a tiene una novia que solo pelea celando los pasos no se si los conocemos a 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 un a a a a a a a es que hay un muchacho que hace una vida vamos, allí está y eso mi hija pregunta que rico comámonos ahí solo la bolsa vamos a ver allá ya me acordé quién anda el pelo rojo ya me acordé ya me acordé quién anda el pelo rojo la Karen cuando el churro comía encima aquella mira allá pues te golpeaste voy a subir a la cara que le pasó le voy a tirar en la frente holga hablando de eso es pelo rojo pero ese pelo pintado color morado no es rojo yo el rojo lo hice cuando te he hecho la cara de la noche si quieres rompalo y lo empezamos a comer no muchachos rompalo y yo ya vengo vaya ya vengo señor estuardo me están diciendo la carolina y le fue a recalcar a la holga que cuando le había echado la comida lamentaba Karen y la holga agarró una olla que va a ver que andaba allí y se dio en la espalda la holga y se le tronó el ayote ah no si se dio en la espalda como se va a pegar en la cabeza tiene lógica va que tiene lógica mire pues ahí estaba usted pero yo no le quería recordar eso esta carolina es celosa que ya se pone ay maestro pero ya no fueron siguiendole votando las causas aquellas de lo que me encontró aquel día no fijo usted pues si la canción no se la pude ni cantar por cierto que ella trabó todo y ha pegado una llorada una llorada pochica es que en serio maestro es que yo me pongo ahí bien sentimentales yo sé fíjense mire maestro y se acabó y se acabó ya pochica yo se lo dije y la ve toda enferma yo 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 sé pero ya hipota la quiero maestro la quiero maestro ajá y por cipotillo pues por cipotillo el embarazo y todo eso decía yo de silla ajá y como ya no hay nada pochica ya no está embarazada maestro pero que tal la próxima no falla pues ahí como yo no en fin que para eso tiene que haber una llena ajá es recomendación para todas que una llena uuuh uuuh que dejen las cipotes por allá ya llego por eso ya llego vamos hay quien ahí maestro vamos pues antes que llegue ya puede saludar a alguien de veras saludos para este para neige reyes ella sabe para catrio reyes también quítate quítate ven gatito de que de pelo rojo andaba la carne cuando yo comía encima que ella siempre lo andaba así pero se le llama rojo ese que es morado en el día yo lo eché rojo lo vi yo no me quiero recordar de nada ese día de nada me quiere compartir un churrito pero este churro cuánto le costó hablando así de las cabales un pesito uno un churro yo agarré tres palitos taqueritos si son buenos lo que son buenos son los taqueros pero de veras metámosle muchas casi me lo permite metámosle porque me acuerda ese día entonces ese día ese día si me agarra así como depresión y cuando me agarra depresión me dan ganas de comer churro Olga que sentiste cuando la cara te recordó yo no lo vi la cara no me echó yo no lo vi cuando te recordó esta palabra mmm es que aquí sintió la comida que todavía de Karen o que cuando te recordó lo de Karen está tan caliente bien que sentiste vos me dio coraje fíjese y hasta agua te echó encima porque y ni sentías que no me echó el agua porque yo solo me tiró todo nunca sentiste porque yo pensé que ella pues bueno conmigo nunca la iba a agarrar ¿pensaste? pensé porque supuestamente era mi amiga ya ya el estrell de regreso cuando uno no es el churro roto va órale ay la Carolina yo no me río ¿a dónde? mira su escritorio donde ha puesto la Carolina y Estuardo ¿a dónde está? y el hijo ah ya no tiene el churro roto y lo poniendo la recámara ah mira en serio disculpa no ve yo no le enseñé esa bola bola ahí está pero mi pregunta es Estuardo ¿por qué vino a confiar en esa cipota a usted? es que maito yo no confié en esa bicha ahí y entonces ¿por qué lo hizo? atragante como si Andrea ¿y usted por qué me quedaste allá atrás y no no lo dice nada le da tristeza pues Andrea ¿por qué? yo me sentí mal pues sí me sentí mal porque como le digo yo pues muy contenta y todo hasta lloré bastante porque ahí cierta persona me cantó una canción muy bonita ¿me enchivolé todo? sí eso le estaba preguntando a Sparte si me hubiera tocado cantar la mía yo me pongo a chivar y no lo canto a los amigos ahí que quieren hacer con canciones se llama Tonto de Iván Sebastián les voy a contar a mi gente de regreso yo sí 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 maito ya lo vi para allá es por algún estrell entonces esa canción oiga bien mojado está hija no es el mío usted entonces esa canción se llama El Primer Tonto de Iván Sebastián estaba de moda en el año 2010 más poquito en el año 2010 pues decidí cantarle esa canción porque como ya más o menos parece que las dos personas saben eso la decoración y todas las cosas coincidían con la historia que les conté ok esa canción se la cante a una muchacha la muchacha que falleció ella pues se llama Elizabeth ok Elizabeth ajá Senaida Elizabeth ok entonces así se llamaba ella verdad entonces le cante esa canción a ella y cuando le quise cantar esa canción a la Olga ajá se me hizo un nudo si le vinieron si le vinieron no recuerdo la mente me quedó en blanco yo no sé ni qué canté ni qué dije ya no aguanté nada yo lo entiendo Estuardo la verdad fíjese que a moco tendido yo sé maestro yo lo miraba allá vi que le salían uno y por cierto lo volví a comer pero señores esto va si gustan lo siguen contando pero en el próximo video porque este ya topó entonces nos vemos en el próximo si quieren vamos a caminar más para allá va pues al próximo